Bueno, hemos tenido a Claudia Álvarez otras veces acá, ella es abogada especializada precisamente en lavaduría activos, una de las personas que más ha estudiado y está validada, digamos, en términos académicos y profesionales, para que nos ayude a comprender un poco lo que ha pasado acá con el tema Odebrecht. Muy buenos días. Hola, buenos días Edith, gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar acá. Odebrecht es como un modelo, me imagino, para todo el continente, porque fue como con ramificaciones en tantos países y tan desvergonzadamente pagando sobornos, dejando huellas, que supongo que no tenemos un precedente igual, digamos, documentado, porque los habrá incluso más, pero documentado y expuesto de la manera en que está quedando, ¿no? Sí, obviamente el caso Odebrecht es un caso de estudio. Viene a un par de años en que se ha convertido en un caso de estudio para saber qué no hacer o cómo no conducirse como una empresa ante estas situaciones y, obviamente, de lo que ha resultado en la documentación que se ha venido a la luz en las investigaciones y en los casos, sobre todo, de las autoridades norteamericanas y Brasil, de la colusión a todo nivel, tanto del sector público como privado. Entonces, eso toca muchos elementos de la ética corporativa, la ética empresarial y la forma en que se hace negocio. De hecho, yo escribí hace un par de años atrás un artículo sobre el caso de Odebrecht y le titulaba a sí mismo Odebrecht, otro caso de corrupción y la ética para cuándo. Entonces, veo que todavía estamos en la misma situación. ¿Qué ha sucedido con estas ramificaciones del caso de Odebrecht? Lo estamos sintiendo muy fuerte aquí en República Dominicana porque, obviamente, fuimos el segundo país luego de Venezuela a nivel internacional, donde la mayor cantidad de pagos en sobornos se dieron, según lo que ellos manifestaron de manera voluntaria, los ejecutivos de Odebrecht y de todas las aristas y todos los niveles que esto ha comprometido de diferentes gobiernos que han transcurrido a través de los años en que ha tenido presencia Odebrecht en nuestro país. Entonces, creo que tratarlo desde ese punto de vista, desde verdaderamente tener muy de cerca un caso que trata elementos de sobornos, sobornos transnacional, enriquecimiento ilícito y también temas de lavado de activos, que es el caso también que se presenta, que presenta la Procuraduría General de la República. Pues entonces nos toca muy de cerca sobre esos elementos y cómo nos ven desde afuera, cómo nos ven como país desde afuera. En un momento también muy interesante en que vive la República Dominicana, si se recordarán, que en el año 2016 comienza a hablarse ya del tema de la ley de lavado de activos que se aprobó en el 2017 y este caso se viene tratando desde el 2014 a nivel ya internacional, las autoridades norteamericanas hicieron su acuerdo en el 2016 y pues entonces cómo nosotros vamos a tratar ese tema, cómo se va a judicializar, quiénes son los componentes y verdaderamente vamos a dar demostraciones de que casos de estos niveles se lleven a la justicia y se esclarifiquen quién es quién, quiénes participan y si vamos a conocer verdaderamente la verdad. ¿Quiénes son los beneficios finales de cada uno de estos pagos? Viste, por ejemplo, todo lo que significa los pagos, cómo se hicieron. He puesto ese video que lo hizo el Ampli.com desde México para que la gente pueda entender tenían un departamento, operaciones estructurales, según Odebrecht, ese departamento era utilizado para pagar sobornos, pero ¿qué pasa? Hizo una serie de pagos. Cuando ves a esas personas que te dicen, no, yo hice una consultoría, que fue una consultoría donde yo rendí unas funciones, el hecho de que pase por un departamento de naturaleza, digamos, irregular, porque no era transparentado, no era público, ¿nos puede llevar a hacer pensar que todos los recursos que se dividieron de ahí fueron ilegales o comprometen la responsabilidad penal de esas personas? ¿O puede darse el caso de que esta gente, inocentemente, haya recibido pagos de Odebrecht, pero ignore que se le está pagando desde una instancia de por sí irregular, ilegal? Bueno, desde este lado, yo voy a pensar la segunda, la segunda posición que tú planteas. ¿Por qué? Bueno, porque los que conocían y manejaban todo el procedimiento, toda esa operativa y cómo estaban organizados de los pagos, obviamente son los que estaban adentro, que son los funcionarios de Odebrecht en ese círculo, ¿verdad? De esa cúpula que manejaba el departamento estructurado de operaciones, que era el departamento paralelo que hacía los pagos para los sobornos. Ellos saben muy bien quiénes son las personas, cuáles son los sobrenombres y a quiénes se refieren cada uno de esos sobrenombres. Ellos sí lo saben. Y estoy segura que en alguna parte está eso documentado, porque llevar eso solamente en tu cabeza es muy difícil, porque son muchos países, te hablaba de 13 países. Eso solamente tiene que estar documentado en alguna parte. Como se está viendo, que poco a poco van saliendo. Y eso se va a saber, eso se va a saber tarde o temprano. Entonces, es muy probable que esas personas que hicieron los trabajos de consultoría, pues obviamente recibían unos pagos por temas de consultorías. ¿Qué otras cosas se manejaron, se discutieron, aparte de esa consultoría? Mira, también vamos a abordar a esta otra persona. Tú puedes ser como un intermediario, un allegado para que nosotros podamos hacer eso. Eso puede ser, eso se puede haber documentado, conversado en algún momento. O sea, digamos... Pero igualmente quiero, para terminar esa partita, quiero que también tengamos algo muy claro. Estas son personas del departamento de estructuración que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Sabían, contrataron a profesionales igual, para saber identificar cuáles serían los obstáculos que se presentarían para cómo yo documentar una transacción, dejarlo por escrito en un documento para que no se llevara a cabo esas transacciones o esas operaciones, porque también se dieron mucho de eso, y levantar papeles que solamente quedaran así por escrito para poder tenerlo como soporte o justificación ante un banco extranjero donde llegaran esos pagos y poder justificar que ese era el respaldo de esos pagos. Porque eso sí se dio, y eso lo dice también el acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y por eso también eso hicieron de un banco en Antigua, para ellos poder manejar y decir todos estos elementos que te pueden hacer preguntas los bancos, para ellos poder comprometerse o poder darle informaciones a sus procesos internos de prevención de lavado de activos o de cualquier alerta que surgiera, de los montos que se estuvieran transando, de los países de alto riesgo, de donde provenieran esos fondos, etc. Yo poder tener los documentos como evidencia de que, mire, yo tengo todo aquí. O sea, todo eso ellos lo hicieron. Eran personas muy hábiles. Era una estructura. Era una estructura. Era una estructura. Era una estructura. Pero bueno, todo lo que pasó por ahí, todo lo que pasó bajo esa estructura, debería ser investigado, se supone, para determinar la naturaleza. Claramente. ¿En qué parte puede llegar a ser lavado de activos? El soborno es un lavado de activos. Si a mí me compran mi voluntad. Yo tengo el poder de decidir que el Estado Dominicano opte por comprar camas para los hospitales de tal naturaleza. Entonces, hay cinco empresas y una de esas empresas me dice, oye Edith, yo te voy a dar un dinero. Y me lo da por debajo de la mesa. Me lo da al mismo tiempo que yo estoy haciendo la operación, un mes después, cinco meses después, vistiéndolo como sea. Eso se considera lavado. Yo quiero dejar esa pregunta en el aire para ir a una pausa y que me digas incluso en términos penales, nada más para hacer una idea lo que eso puede significar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!